Bertín Osborne y Paz Padilla han dado muestra una vez más de la buena sintonía existente entre ellos. La humorista gaditana y el presentador de Mi Casa es la tuya han pasado por momentos muy duros en los últimos años, tanto es así que hay, mientras que el marido de Paz Padilla fallecía hace un año aproximadamente. Aproximadamente, en el caso de Bertín Osborne, se ha separado hace apenas unos meses de su esposa Fabiola Martínez, aunque con la venezolana sigue teniendo una entrañable relación por el bien de sus hijos. Sin duda, ambos se encuentran en una nueva etapa de sus vidas y tras pasar lo peor, Paz Padilla y Bertín Osborne han sido fotografiados en una actitud de lo más cariñosa. La química existente entre ambos se ha visto en más de una ocasión durante las grabaciones del espacio televisivo de Entrevistas de Mi Casa es la tuya y ahora, tras anunciarse una nueva entrega del programa con Paz Padilla como protagonista, las imágenes que se han filtrado de ambos dejan entrever una gran química que traspasa las pantallas. Con las plazas de Cádiz como testigo, Paz Padilla llevó a Bertín Osborne a meditar y a hacer yoga, una práctica que la andaluza está llevando a cabo desde hace un tiempo y a raíz de los malos momentos vividos. Tras juntar a todos sus hermanos en su casa y grabar allí la última entrega de Mi Casa es la tuya, los amigos se juntaron y pasearon por las playas del sur, donde fueron fotografiados en actitud de lo más cariñosa. En las fotografías publicadas por la revista ¿Qué me dices? Tanto Bertín Osborne como Paz Padilla dieron cuenta de la buena sintonía que existe entre ambos e incluso de la química tan especial. Y es que, ambos están solteros desde hace meses y su relación podría llegar a convertirse en algo más que una amistad a juzgar por las fotografías filtradas de ambos, donde Paz Padilla abraza a Bertín montándose encima de él, él la coge por la cintura y ríen juntos. En la última entrega del programa de entrevistas de Telecinco, Paz Padilla ha dado una lección de cómo sobrellevar una pérdida tan fuerte como la de su marido de forma optimista, algo que el andaluza ha valorado, pues se trata de su primera entrevista tras fallecer su marido Antonio. Ahora, lo cierto es que ambos presentadores de la cadena de Paolo Basile tienen numerosos puntos en común. Ambos trabajan para la cadena de Fuencarral y en programas relacionados con el humor, además de estar solteros y optimistas en una nueva etapa de sus vidas donde han comenzado a vivir sin sus respectivas parejas. Esto ha hecho que Padilla y Osborne tengan una gran sintonía que sobrepasa la pantalla y a juzgar por las fotografías filtradas, los andaluces podrían llegar a entenderse en otros términos, aunque por el momento eso no ha sucedido. Las imágenes filtradas de los dos en las playas de Cádiz han tenido una gran repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban, no puedo creerme que ambos estén juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!